Durante seis días estarán cerrados los centros de salud La Loma, Robledo, Alfonso López, Poblado, Triunfo, Estadio, Esperanza, Carpinello, Popular 1, La Cruz, Campo Valdés y Llanaditas. Esos 12 centros de salud que vamos a cerrar temporalmente, de manera presencial, van a seguir monitoreando a sus pacientes vía telefónica con excepción de las gestantes. Las maternas seguirán siendo vistas de manera presencial, deben estar muy atentas al llamado del médico o de la enfermera para que les indique a cuál de esos puntos más cercanos debe desplazarse para hacer su control. Sin embargo, 40 puntos de Metro Salud seguirán atendiendo de manera presencial. Esta ciudad tiene la ventaja de que aún con 12 puntos cerrados temporalmente, de manera presencial, hay otros 40 puntos en la ciudad donde podemos atender a la población de Medellín más vulnerable que recibe la atención en Metro Salud. Durante esta semana, la entidad reorganizará la red de servicios de urgencias, hospitalización y otros programas prioritarios para retomar la atención presencial en los 12 puntos cerrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!